La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales realizó la séptima edición de la Exposciencia que realizan cada año. Hoy celebramos no solo los logros individuales, sino la sinergia colectiva que ha elevado este evento a otro nivel. Hoy vamos a presentar artículos científicos a diferencia de otras ediciones. Que este acto de apertura sirva no solo como un preámbulo, sino como un tributo a la labor minuciosa, la creatividad y la dedicación de cada uno de ustedes. Que este evento sea una inspiración para futuros proyectos, con un mayor nivel de exigencia, elevando el estándar hacia la investigación científica. Que este evento marque un hito en la investigación, innovación y emprendimiento en nuestra alma mater. De la séptima edición anual, Exposciencia, Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales. Vamos a contar con seis conferencias magistrales en temas como Innovación e Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial en Medicina, Salud Mental y Tecnología, Retos Éticos y Científicos, Dotar de Inteligencia a la Emoción, Clave de la Inteligencia Emocional, Avances en Neurociencia, Últimos Descubrimientos Basados en Evidencia. Y cerramos la última conferencia a las cuatro de la tarde, Deficiencia Energética Relativa en Deportes. Mi proyecto es una propuesta ecológica con la que es el medio ambiente. De los productos de jabones, nosotros a partir del residuo de café o conocido como chingaste y las cáscaras de cacao, elaboramos como producto el jabón. Tenemos jabones a base de café y cacao y también elaboramos el producto solo a base de cacao. Para los nicaragüenses, para todas aquellas personas que sufren problemas de acné, espinillas, dándole una solución a su problema. Yuri, estamos en esta mañana a presentar nuestro proyecto Cannabis Fuerte Más 3. Cannabis Fuerte Más 3 es una fórmula mejorada que nosotros identificamos para bajar dolor e inflamación, gracias a su fórmula que está enriquecida de alcanfor, mentol, eucaliptol y el principio activo que es cannabis activa, que es la marihuana. Esto ayuda a bajar dolor, inflamación, resfriado, ayuda a la digestión, a la respiración, a todo, todo, gracias al efecto activo de esta cremita. Nuestra presentación es 200 miligramos y estamos acá a la venta y lo presentamos, este es el segundo año que llevamos presentándolo y tenemos muchos clientes satisfechos con nuestra fórmula. Gracias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.